Tres delincuentes despojaron de todas sus pertenencias al conductor de un automóvil cuando se estacionaba en el frontis de su domicilio. Para cometer sus fechorías, los malhechores llegaron a bordo de un mototaxi. Tres delincuentes despojaron de todas sus pertenencias. También se observa a los delincuentes llegando a bordo de una mototaxi, el mismo que se estaciona y los fascinerosos descienden raudamente para interceptar a la víctima. En cuestión de segundos, los zampones despojan de todas sus pertenencias al conductor del automóvil y lo dejan tendido en el suelo. Tras cometer sus fechorías, los malhechores se dan a la fuga corriendo para luego abordar el mototaxi y darse a la fuga con rumbo desconocido. En las imágenes también se observa a la víctima correr tras los delincuentes, pero no logró alcanzarlos tampoco ver algunas características del trimóvil en el que se desplazaban estos zampones. Las imágenes se encuentran en manos de la Policía Nacional, cuyos peritos trabajan para tratar de identificar a estos fascinerosos que aparentemente hacen de las huellas durante las madrugadas y a bordo de este mismo vehículo de color rojo.